Jesús Escobar Tobar, que ya está aquí con nosotros en Reporteros MX. Maestro, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, mi querido Miquel Manny? ¿Qué dices? Un gusto, como siempre, estar contigo en tu gustadísimo espacio, querido. Muy bien, contento que los poderes fácticos, que los poderes económicos, otra vez se andan peleando con el presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, vayamos a fondo. Resulta que en el financiero, ayer se dieron varias declaraciones, que el Consejo Coordinador Empresarial, que ya estaban listos para fijar una postura, y que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía que respetar la voluntad de los mexicanos que no votaron por Morena, básicamente que están en contra de la sobrerepresentación, una sobrerepresentación ficticia, y en contra del plan C, de la reforma judicial. El día de hoy el presidente López Obrador dice, bueno, defínanse. Si te parece, vamos a ver unos minutos en este segmento. Y no quiero generalizar, porque no aceptaría, sería muy extraño, raro, que el que tiene más dinero en México, Carlos Slim, esté a favor de que se viole la Constitución. Pero quiero su opinión, porque ya nada de simulaciones, de que se tienen las organizaciones empresariales como un parapeto, y nada más es la formalidad. Entonces, Carlos Slim, quiero su opinión. no al presidente, al pueblo de México. Y no hace falta consultar abogados. Él es muy inteligente y tiene juicio práctico, sentido común, que es el menos común, a veces, de los sentidos. Que nos diga qué opina. Y así como Slim, ¿qué opina Larrea? ¿Qué opina Salinas Pliego? ¿Qué opina María Asunción Aramburu Zavala? ¿Qué opina la familia Valleres? El único que ha respondido, de manera parcial y cobardona, si me lo permites, ha sido Ricardo Salinas Pliego, que dice, estimado presidente López Obrador, de verdad, respetados y escuchados los empresarios, por favor, seamos serios, con copia para bañagatos y demás paleros de las mañaneras. Es democrático, correcto y constitucional, es democrático, correcto y constitucional, Morena y sus aliados, se adjudiquen 75% de las curules, cuando el pueblo les otorgó solamente el 54%, se están robando el 21% de los diputados a plena luz del día. Escribe Ricardo Salinas Pliego. Enfrentados los poderes, el poder presidencial y el poder económico en el ocaso de esta administración. ¿Por qué, Jesús? Mira, mi querido Manny, bueno, primero yo le contestaría al señor Ricardo Salinas Pliego, si es democrático, si es legal y si es constitucional. ¿Por qué? Porque así lo marca la ley y así lo marca la constitución. Es decir, no se está violentando ninguna norma con la mayoría calificada de Morena, contrario al discurso, a las aritméticas tramposas y a la verdad a medias que han estado promoviendo desde hace ya varias semanas diferentes personajes, como Ciro Murayama, como Lorenzo Córdoba, incluso como el propio José Goldenberg. Y por supuesto que los asesores de Ricardo Salinas Pliego, quienes de una u otra manera, pues le han hecho ver la necesidad de que se entrometa, de que se involucre en esta andanada para evitar la mayoría calificada de Morena y que ellos de manera denostativa han llamado sobre representación. Algo que no existe como tal. ¿Por qué? Porque hay una razón muy simple, querido Manny. Y se ha dicho ya hasta el cansancio, pero esta gente no lo quiere aceptar porque no quiere escuchar. Esta regla de la sobre representación no se aplica a coaliciones. Por lo tanto, no se aplica en esta ocasión. Dos, las coaliciones fueron electorales y así quedó de manifiesto desde la boleta. Si tú votabas por Claudia y votabas por Morena, tenías que te echar en nombre de Claudia con Morena. Si era para el verde, Claudia con el verde. Si era con el PT, así. No era como en otras elecciones donde era Claudia, por ejemplo, y hubiera tenido los tres partidos políticos. Por lo tanto, son razones demasiado obvias y demasiado claras que te confirman precisamente por qué es legal lo que pasó el pasado 24, el pasado 2 de junio y por qué el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral no tienen mucho para dónde hacerse. Sí pueden venir con sus aritméticas que el 54% de los votos no te da derecho al 74%. Ojo con esto, sí te da derecho. ¿Por qué razón? Porque vámonos a las victorias por distrito. Si nos vamos por las victorias por distrito, Morena está subrepresentada por la cantidad de distritos que ganó Morena. Por lo tanto, si nos vamos al voto popular que supuestamente es lo que estos personajes están defendiendo, pues que creen que la mayoría de la gente sí le dio esa mayoría de curules a Morena. Quitemos los plurinominales también si quieren podemos hacer la cuenta. La paliza es mayor. Entonces, en realidad aquí lo que estamos viendo, mi querido Manny, si tú me lo permites, es a la derecha, a esa derecha real, a la derecha de la cual siempre debemos de preocuparnos y siempre debemos de estar muy atentos, que es la derecha empresarial. La derecha que tiene el poder económico, que tiene concesiones, que tiene medios, que tiene mineras, que tiene el agua, que tiene la manera de generar la violencia políticamente controlada y que tiene la manera de generar inestabilidad en un país, que busca crear el escenario perfecto de incertidumbre, de violencia, de agresión ante el cambio de gobierno. Una derecha que, por supuesto, no le conviene a la mayoría de Morena. ¿Por qué? Porque no lograron convencer a Claudia Sheinbaum en ninguno de los sentidos de que no apruebe el plan C, de que el plan C no sea una realidad. Porque, ojo, el plan C no solamente se limita, querido, a la reforma judicial, que es la más importante en muchos sentidos porque es la base del resto, de acuerdo. Pero también estamos hablando de minería a cielo abierto, también estamos hablando del agua, también estamos hablando de comunidades indígenas, también estamos hablando de muchos puntos que le cambian el rostro a este país y que echan para abajo una narrativa neoliberal que es la gran formadora de estos personajes. Porque todos ellos son hijos del neoliberalismo, del capitalismo de cuates. Ninguno de ellos son empresarios que por su propio esfuerzo, por su visión empresarial, hubieran incrementado sus fortunas. Todos ellos lo hicieron al amparo de Carlos Salinas, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox Quesada y del propio Felipe Calderón Hinojosa, quienes les otorgaron desde minas, desde televisoras, cuestiones de la telefonía celular, por supuesto, también extensiones de tierra y todo. Es decir, capitalismo de cuates. Entonces, por supuesto que ellos tienen uno en el poder judicial a un aliado fundamental para que sigan parando sus tranzas, sigan aparando sus desvíos, sigan aparando, por supuesto, sus abusos, sigan aparando sus saqueos, por supuesto. Dime tú si no es fundamental para ellos tener un poder judicial controlado ante el debate que viene por la ley eléctrica que va a impulsar Claudia Sheinbaum nuevamente y que a diferencia del sexenio López Obrador ahora sí se tienen los votos suficientes para hacerla. Una reforma constitucional que vaya que les va a pegar en el negocio aún y cuando Claudia Sheinbaum no ha dicho cuarenta y seis por ciento para iniciativa privada bien clara las cosas y bien regulado el asunto. Entonces, estamos ante un enfrentamiento en una lucha de clases, así la defino yo, entre un grupo empresarial muy poderoso, el poder fáctico, el gran capital que abiertamente dice no, no quiero que se cambie de fondo este país, yo quiero que este país siga siendo lo que ha sido hasta ahorita, yo quiero que este México siga siendo ese México que creamos durante la década de los noventas y durante la primera década del nuevo siglo en donde les pusimos instituciones, les pusimos organismos autónomos, les pusimos críticos, les pusimos intelectuales como la señora, la doctora Dresser o el doctor Jesús Silva Gerson Márquez que son muy críticos, durísimos contra el sistema y que todo siga siendo una hipocresía y una república de la simulación. A mí no me gusta esta democracia que resulta que sí es democracia porque lo que a mí me gusta es la oligarquía, es decir, el voto que cuenta es de arriba para abajo pero como aquí el voto ya cuenta de abajo para arriba, pues entonces ¿qué creen? Que ya no me gusta absolutamente nada de esto. Entonces, estamos en un momento que, Omani, decisivo en muchos sentidos en donde lo que vemos es un enfrentamiento real entre dos visiones de lo que debe ser un país. Es tan predecible este señor Ricardo Salinas Pliego que yo no dudo, me gustaría saber tu opinión, que dentro de las próximas horas todos los tentáculos desinformativos de Salinas Pliego incluido Televisión Azteca y ADN 40 se pasen las siguientes horas tanto en radio como en televisión a enviarle un mensaje totalmente errado como lo han hecho en otras ocasiones a la población de que Morena se quiere robar los diputados. Es interesante ver o sería más bien interesante saber qué tanto ha permeado la narrativa de que Morena se está presuntamente robando diputados porque en un principio lo tuvo que aclarar la secretaria la secretaria de Gobernación Luis Alcalde luego se metió ya en una instancia más interesante la presidenta electa Claudia Sheinbaum el día de ayer dedicó 12 minutos de su conferencia a explicar con lujo de detalle por qué no hay tal robo y por qué si es justa la elección y la determinación de los diputados y bueno ya también el presidente López Obrador se mete ya actores políticos de cada vez más alto rango y calibre se meten preguntarte Jesús si tú me dices estos días son decisivos qué tan decisivo va a ser el plano mediático el plano informativo ante el mexicano que no tiene acceso a internet que no tiene acceso a redes sociales y que lo único que puede gozar como cobertura informativa es la televisión abierta en donde perdón ahí va a estar Foro TV ahí va a estar ADN 40 con los mismos de siempre Sí es determinante como bien señalas ya empezó ya desde hace varios días Sergio Sarmiento por ejemplo si tú revisas su cuenta de X te toparás que inicia con ese con ese tema Carolina Rocha también Javier Alatorre es decir los personajes que informativamente están relacionados con con Ricardo Zenil Laspliego tienen ya varios días dirigiendo su discurso hacia ese camino hablar de un robo supuestamente de votos de Morena hablar de una sobre representación hablar de una ilegalidad tratar de vender o de ubicar que los votos cuentan lo mismo pero aquí me quedo y te voy a ser muy honesto en algo yo siento que tanto Luis Alcalde como la propia Claudia Sheinbaum dan este tipo de explicaciones es más el propio Andrés Manuel López Obrador sí puede ser porque comienza a permear en algunos sectores de la sociedad pero más que otra cosa para contrarrestar precisamente esa esa narrativa para dar a conocer la postura de Morena y para poder explicar bien lo que son las cosas y que los integrantes del tribunal electoral y del propio INE no se sientan solos ante esta andanada de críticas y de ataques que están lanzándose desde diferentes formas la presión ha sido mucha para los integrantes del INE y para los integrantes del tribunal desde esta carta de Lorenzo Córdoba de Goldenberg de Ugalde de los cínicos de los Ramos Luna Luna Ramos que son la familia cacique del Poder Judicial y que hablan de democracia y por supuesto de los empresarios este hecho de que más allá del Consejo Coordinador Empresarial que el Consejo Mexicano de Negocios haya dado a conocer su postura de esta manera es sin duda alguna una declaración que nos debe de estar siempre dejando que pensar y estar muy atentos porque en ese Consejo Mexicano de Negocios realmente están los hombres y mujeres que importan me refiero al poder económico realmente están quienes de una u otra manera definen lo que son las inversiones en este país entonces por supuesto que es ahí donde más llama la atención esta postura de decir que sea pareja que se interprete como debe que se interprete en materia democrática ahora todos ellos por supuesto insisto son una bola de hipócritas ¿por qué? porque ninguno de ellos dijo absolutamente nada ni en el 2021 2018 o 2015 para nada se hicieron como el tío Lolo o los señores del dinero se hicieron como que la Virgen les hablaba incluso estaban felices de la vida cuando Enrique Peña Nieto el Partido Verde el Partido Acción Nacional y toda la pandilla llevaron a cabo este tipo de acciones y aplicaron este tipo de normas ¿por qué? porque a ellos les beneficiaba en cuestión de las reformas estructurales de Enrique Peña Peña Nieto entonces es una enorme hipocresía por parte de todos y cada uno de los integrantes de este Consejo Mexicano de Negocios se vistan como se vistan y traigan el traje que traigan aquí el punto ¿cuál es también? el punto es que yo no creo si te soy honesto porque vamos a retomar un punto fundamental de esto que mencionas del discurso la credibilidad es mira lamentablemente muchos dueños de medios de comunicación minimizan la credibilidad ellos están convencidos que con bombardear al auditorio con un mensaje una, dos, mil veces lo que sea necesario lo vas a convencer porque la falta de respeto que tienen hacia la población es muy grande la minimizan muchas veces consideran que el mexicano y mexicana no tienen la capacidad para discernir para entender y que si tú los bombardeas van a acabar creyéndote absolutamente todo lo que les digas pero ¿qué creen? que ya se demostró que no es así que ya se demostró que aunque tú puedas lanzar millones y millones y millones de pesos a través de campañas la gente no te lo va a creer por eso creo yo que es fundamental la postura que da el presidente de la república que da Luis Alcalde en la mañanera porque lo único que contrarresta ese discurso hegemónico es la mañanera en realidad y por lo tanto sí, ellos llegan a una población pero esa misma población querido Manny es la que ve la mañanera esa misma población que me dices no tiene acceso al internet por ejemplo son los que muchas veces se enteran de la mañanera y entonces esa población es la que dice a ver ok, tú me estás diciendo esto pero me lo está diciendo también el presidente y yo le creo al presidente no le creo a Javier Adatorre no le creo a Enrique Acevedo no le creo a Sarmiento no le creo a Salinas Pliego entonces la realidad es que por mucho que lance en esta campaña va a ser muy difícil que permita a la sociedad o al menos en una mayoría es más fácil que la gente crea que ellos se quieren robar los votos a que se los quiera robar Morena porque los antecedentes hablan por sí solos yo donde veo el tema te soy honesto es en la presión en los consejeros del INE y en los integrantes es el tribunal es ahí hoy fue Marco Cortés y Acción Nacional a exigirle a Guadalupe Today que no vayan a darle la mayoría calificada a Morena si me lo permites hay un dato buenísimo que comparte el amigo Braulio Luna al cual le enviamos un fuerte abrazo y lo dice muy bien el proyecto de la comisión de prerrogativas y partidos políticos del INE plantea los siguientes números o sea esto ya es la propuesta del INE y dice lo siguiente Morena tendría 236 diputados el partido verde tendría 77 y el partido del trabajo 51 la suma de 236 más 77 más 51 da 364 diputados se necesitan las dos terceras partes como mayoría calificada para reformas constitucionales que son 334 diputados es decir Morena y Aliados tendrían hasta 30 diputados más luego Acción Nacional tendría 72 diputados el PRI tendría 35 posiblemente la menor cantidad de diputados de la historia del PRI ahí en San Lázaro Movimiento Ciudadanos 27 una cosa llamada PRD tendría un diputado y un independiente una curul fíjate cómo está la trampa Jesús la oposición tendría 136 diputaciones plurinominales tras ganar 44 distritos electorales o sea en nuestro país hay 500 diputados 300 distritos son de voto popular y 200 son pluris esta gente del prianato vamos a sumar a MSI al PRD ganó solamente 44 distritos de 300 les correspondería sólo uno o dos diputados por distrito y de 44 pasaron a 136 en realidad Jesús los sobre representados son ellos sí totalmente totalmente incluso lo que mencionamos ahorita al principio ellos están sobre representados cualquiera de sus argumentos cualquiera de los que han venido manifestando se cae por sí solo no tiene ninguna no tiene ningún sustento es más y esto que Marco Cortés de plano va y lo que le pide al INE es que corrija la norma que la corrija de plano porque cada vez que pasa se vuelve más perniciosa a ver cínico ustedes la pudieron corregir ustedes la debieron de corregir ustedes no la quisieron corregir entonces Marco Cortés va con un cinismo de este tamaño a decirle al INE que le haga su trabajo en pocas palabras que vaya y corrija las tonterías que él y Alejandro Moreno hicieron y deshicieron como dirigentes nacionales entonces nos topamos con una clase política que está de derecha que está completamente desesperada porque no tienen ningún argumento lo único que tienen son esas presiones que de una u otra forma intentan ejercer desde el ámbito incluso financiero con los movimientos bursátiles que no hay que perderlos de vista por ejemplo y con otro tipo de movimientos que van a tratar de llevar a cabo cuando esté ya Claudia Sheinbaum en el poder o por lo menos de aquí a que deje el poder Andrés Manuel López Obrador y que pase incluso te lo digo desde ahorita con escenarios de violencia eso te lo puedo garantizar porque es parte de su manual cuando las cosas políticas partidistas no les funcionan se van por el lado jurídico si el lado jurídico no les funciona se va por el lado mediático si el lado mediático no funciona entonces hay que generar violencia de una u otra manera ¿para qué? para poder obligar al gobierno entrante a que se siente con nosotros a discutir por lo tanto yo sí creo que viene una pues un cambio de gobierno que viene a lo que son las cosas este cambio de gobierno esta transición política era una de las más tranquilas ¿por qué? porque llega Claudia Sheinbaum que es de la misma idea el mismo concepto la misma mentalidad el mismo partido el mismo movimiento de López Obrador no hay un problema de crisis financiera estas personas desearían rogarían que hubiera un problema financiero no lo hay no hay un problema tampoco que amenazara la estabilidad de este país entonces ¿qué van a hacer? crearlo ¿crearlo para qué? para que de una u otra manera puedan imponer ciertas ciertas condiciones entonces a mí me parece que esto de la sobrerepresentación como ellos lo llaman porque ojo insisto es mayoría calificada sobrerepresentación en la que ellos tienen la verdad es que ya la perdieron y tendría que venir algo que dentro del tribunal que llamara muchísimo la atención yo te puedo garantizar que el tribunal va a quedar 4-2 otra vez porque Reyes Rodríguez Mondragón va a votar a favor de la oposición Janine Othalora va a votar a favor de la oposición son personajes que ya tienen cantado su voto y la diferencia va a estar en los otros cuatro magistrados que hasta ahora se han manifestado de una u otra manera a favor precisamente de aplicar la norma como está ahora no les gusta bueno a partir de la próxima pues vamos a cambiarla ¿no? porque ese es el gran ese es el tema creo incluso hasta indignante y antiético no me gustó algo por lo que perdí entonces vamos a cambiarlo pero vamos a cambiarlo en el juego es decir ni siquiera nos esperamos para cambiarlo no les alcanza como dicen ellos a nosotros no nos va a alcanzar ni siquiera para presentar una cuestión de inconstitucionalidad desde la Cámara de Diputados no, no les alcanza por una razón señores hicieron una pésima campaña tuvieron una pésima candidata son dos partidos desprestigiados hasta el tuétano le faltaron el respeto a la ciudadanía por eso no les alcanza no es que no les alcance porque los distritos los plurinominales y Batman no les alcanza porque son pésimos políticamente hablando y representan a lo peor de la sociedad por esa razón es que no les alcanza y por esa razón deberían de dar gracias de que existe esta ley en lugar de combatirla porque les permitió tener más de lo que se merecen Jesús Escobar maestro te agradezco mucho mucho que vengas aquí a tu casa a Sin Más Que La Sierra Reporteros MX la gente te abraza a la distancia te reconoce y te admira y aprecia como muchos de nosotros te enviamos un fuerte abrazo y te pido por favor que nos compartas tus redes para seguirte al pie del cañón con tus análisis no hombre ya sabes que el honrado siempre soy yo querido Manny soy de verdad una afortunada contar con tu amistad con la amistad de Adriana con que me den la oportunidad de venir y echar aquí el rollo y por lo tanto ya saben que siempre que estemos aquí dispuestos y contentos para hacerlo pues nos encuentra en nuestro canal de YouTube Jesús Escobar Tobar en donde le pedimos por supuesto a la gente que nos apoye que le eche la suscripción por supuesto ahí estamos a las 11 de la mañana en vivo después a las 3.30 con 10 minutos de análisis 20.30 21.30 con más con más contenido ahí nos encuentra en YouTube en el caso de TikTok nos encuentra igual Jesús Escobar Tobar en donde también estamos subiendo contenido en la mañana y por supuesto en la noche para estar en contacto con todos y cada uno de las personas que nos hacen el favor de vernos querido y te lo reitero el honrado siempre seré yo y el agradecido siempre seré yo de que me permitas estar en tu espacio aprendiendo siempre de ti te envío un fuerte abrazo que estamos en contacto es Jesús Jesús